Voy con Felipe Mujica en un momento a ver a ver si podemos o si no, hermanito, dejamos para la siguiente semana la entrevista cuando ya podamos resolver este tema, porque estoy muy interesado en entrevistarte a ti, pero no te escucho nada. Mi querido hermano, Felipe Mujica, Felipe, ¿cómo estás? Felipe, estás en Maracaibo. Cuando yo conocí a Felipe, era mi jefe, era mi secretario general juvenil nacional del Movimiento al Socialismo. ¿Qué te trae a Maracaibo, Estado Zulia, Felipe Mujica? En este momento convocando en todo el país a los venezolanos, que es la posibilidad de poder construir el día 28 de julio una solución pacífica, democrática, electoral a la situación que tenemos y que eso es posible con la fortaleza y con el respaldo que ha ido obteniendo paulatinamente el candidato Edmundo González, que todo indica, de acuerdo con las encuestas que tenemos y con todos los contactos que venimos haciendo, que tiene una altísima posibilidad de ganar si las cosas se hacen como deben hacerse, en términos de que el Consejo Nacional Electoral culmine el proceso de la manera que debe culminarlo, que haya la posibilidad de que efectivamente se pueda atender todos los centros de votación y se pueda tener las actas en la mano el día del acto de votación. Y en eso estamos, en el MAS y conjuntamente con otras organizaciones políticas, tratando de tomar todas las previsiones para que ese 28, efectivamente lo que ya la sociedad venezolana ha construido, conjuntamente con los partidos políticos, que es dejar la extensión a un lado y utilizar el voto como forma de lucha, permita finalmente culminar con este periodo que ha tenido el peor gobierno de nuestra historia y que de ahí en vez es una opción que pueda de manera pacífica, dialogando, reconciliando al país, podamos encontrarnos todos los venezolanos, los que estamos aquí, los que están fuera de Venezuela y que además asumamos claramente que aquí cabemos todos, que aquí va a seguir habiendo adeptos, copellanos, tabistas, etc. Permíteme preguntarte mi querido y apreciado Felipe, mira, las cosas se están poniendo color de hormiga, color de hormiga digo yo, la represión es brutal, casi 50 detenidos, hoy se llevaron preso al señor o se llevaron ayer preso al señor que recibió a María Corina Machado en su casa y lo están acusando de unos supuestos delitos, o sea, el fiscal dice estamos investigando, pero como estamos investigando ya el hombre está preso, cierran hoteles, cierran hostales, cierran ventas de empanadas, le quitan los vehículos a la gente que coloca el sonido, detuvieron dos camiones en el Táchira, esto hoy cambian a todos los directores de la policía del estado Zulia, ¿qué está buscando Nicolás Maduro Moro, apreciado Felipe Mujica? Bueno, ellos están repitiendo lo que era su vieja escuela, recuerda que en las campañas anteriores, las de gobernadores, las de alcaldes, la que hubo en el 18 de presidencial y otras, ellos han tenido como estrategia permanentemente utilizar todo ese tipo de mecanismos salvajes que tú estás señalando, para tratar de producir la posibilidad de que en el campo opositor emerja la tesis, que lo mejor es no participar, que lo mejor es abstenerse, porque esa es la estrategia que ellos tenían antes. Mira, te voy a pedir, Felipe, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, mi querido amigo, presentándote mis excusas, me están llamando del canal que tenemos que ir al corte publicitario, quédate con nosotros, que lo que nos queda es programa parejo para conversar sobre los problemas de esta elección presidencial. Ya regresamos, mis queridos amigos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con el presidente nacional del Movimiento al Socialismo, partido histórico, que por cierto le quitaron judicial, ni siquiera fue judicialmente, fue un argumento del Consejo Nacional Electoral que en un momento nos los va a explicar Felipe Mujica. Felipe, estábamos hablando de todos estos hechos, tú me dices, bueno, que lo que buscan es alterar la paz para llamar a la abstención, decirle que la gente termine pensando que aquí no hay salida, que Maduro no sale con votos, ¿qué debe hacer la gente en todo caso? Sí, bueno, era lo que te decía, pero por cierto, te voy a comentar algo, no le quites el cargo a Segundo Meléndez, que es el presidente. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón, viejo amigo. Sí, mira, lo que te comentaba era lo siguiente, el gobierno está acostumbrado, porque era su estrategia, a hacer todo ese tipo de barra basada que están haciendo ahora de manera insólita, la venta de las empanadas cerradas, los hoteles, los camiones, la gente, todo eso tiene un propósito, igual que la estrategia de inhabilitar a María Corina, que era tratar de que todo eso empujara a la oposición hacia la abstención. Ellos no han logrado eso, han fracasado en esa estrategia, porque como hemos comentado en otras oportunidades, se abandonó la estrategia de la abstención por la estrategia del voto, y el gobierno no tenía previsto que eso ocurriera. Cuando el gobierno ve que el nivel de participación está entre el 70, el 80 y el 90% en algunas encuestas, cuando ve que la encuesta coloca el mundo con el 65% contra el 20 y tanto que pudiera tener Maduro, cuando ve lo que está pasando en las actividades que se realizan, cuando ve las movilizaciones que ellos hacen para respaldar a Maduro y las que se hacen para respaldar el mundo con la participación o de Rosales o de María Corina o de Caprilo o de cualquier otro factor opositor, entonces se dan cuenta que evidentemente ellos han perdido el respaldo de la población y han perdido, que es lo que más dificultades le genera, el respaldo de una parte de la población que votaba por ellos, que ahora no quiere votar por ellos, que no quiere saber nada de la candidatura de Maduro y que está dispuesta a participar votando por una opción diferente. Ellos intentaron dividir la oposición, no pudieron hacerlo. En este momento hay dos candidaturas, hay una polarización que ha ocurrido en otro momento, pero que en este caso beneficia abiertamente al país, que es que está entre la opción representada por el mundo y la opción representada por Maduro y el resto de los candidatos no tienen ninguna posibilidad de obtener un resultado que los ponga a competir. Ese cuadro que está allí los obliga a ellos a estar inventando todos los días una cosa distinta. Sin embargo, yo me hago la siguiente pregunta. Cuando yo mando a cerrar la venta de empanadas, mando a cerrar el hotel, mando a quitarle el camión al tipo, a meter preso a fulano, y todo eso se conoce, ¿a quién estoy ayudando? A mí me parece más bien que el que está haciendo todo eso es una especie de jefe del comando de campaña de Edmundo, porque eso es quien ayuda a Edmundo, porque la gente cada vez que ve una barrabasada, una cosa de ese tipo, lo que hace es decir, bueno, este gobierno no se lepa nada, esos tipos no están dispuestos a actuar democráticamente. Ellos tienen que entender que en Venezuela, al igual que en todas las sociedades modernas donde hay procesos electorales, el mecanismo de la alternabilidad tiene que existir. Ellos tienen que bajarse, quitarse de la cabeza, la palabreja esa no volverán. Porque si tú revisas Colombia, Brasil, etc., en todos esos países, ha habido alternabilidad. Mira, pero hace un tiempo atrás le pregunté a un amigo tuyo, que es amigo mío de toda la vida, César Morillo es tu amigo, hoy está en Estados Unidos, fue dirigente del MAS. Una vez conversando sobre estos temas, César me dijo, Juan Carlos, cuando estábamos muchachos, que el MAS estaba comenzando, que se dividió el Partido Comunista, nosotros queríamos hacer la revolución en Venezuela, pero jamás pensábamos que había que devolver el poder. ¿Será que Nicolás Maduro no quiere devolver el poder? No quiere la alternancia, pero además voy a meter un elemento acá en la conversación, el rol de la Fuerza Armada Nacional como fiel de la balanza, porque siempre lo ha sido en la historia venezolana. Háblanos sobre este tema. Tú sabes que ellos han cometido unos errores gravísimos, por ejemplo, antes de tocar directamente el tema, hay dos palabras, o dos palabrejas, como yo las llamo, que aplican para exactamente dibujar el desastre venezolano. ¿Tú te acuerdas cuando Hugo Chávez inventó la palabra expropiese? Cuando él inventó esa palabreja, la economía venezolana, el punto de partida para el aniquilamiento de la economía fue precisamente aplicar ese tipo de conductas, expropiando aquí, expropiando allá, quitando allá. ¿Qué tuvieron que hacer ellos con eso? Bueno, lo que están haciendo ahorita es rectificar. Darse cuenta que la economía sí, no funciona. Lo que están haciendo ellos con los chinos, con los rizos, con los rusos, con otros sectores, tratando de que la economía funcione de otra manera, implica una rectificación. Ya ellos el expropiese. Ninguno lo menciona, ninguno lo dice, y ni siquiera reproducen las imágenes de Chávez diciendo eso. Bueno, en términos electorales, ellos tendrán que reconocer que el no volverán, y la idea de que no puede haber alternabilidad, es un gravísimo error político, que por eso es que Petro, Lula, sectores aliados a ellos, les están diciendo, miren señores, traten de ver la cosa de una manera distinta, e incluso sectores entre el propio gobierno, ya tienen una visión de que la posibilidad de perder, que ellos no quieren reconocerla, ya es un hecho cierto, y que por lo tanto tienen que tener una conducta distinta, porque el mayor costo político para Venezuela en primer lugar, pero para ellos, sería tratar de aplicar cualquiera de esas cosas que ellos están inventando, diferir las elecciones para diciembre, y meter alcaldes, y meter gobernadores, o tratar de quitar la tarjeta de la MUC, y la candidatura del mundo. Todo eso tiene que ver con un tema que está aplicado, todo eso que decía César, el hecho de no entregar los castros en Cuba, han partido siempre la idea de que ellos no están dispuestos a entregar, porque es mantenerse. Ahora, pregúntenle al pueblo cuano, lo que significa que ese país haya sido gobernado durante 60 años, por un gobierno inspirado en esa filosofía. Bueno, aquí en Venezuela, que somos distintos a Cuba, está claramente planteado la necesidad de que haya la disposición, por parte del gobierno, por parte de las Fuerzas Armadas, que también lo han hecho en otros momentos. Yo recuerdo, hay ejemplos aquí en la vida nuestra, el 57, con Pérez Jiménez, que supuestamente las Fuerzas Armadas de aquella época, y que eran pregímenistas, y Pérez Jiménez inventó aquella cosa del 57, que fue el plebiscito, sobre si él continuaba o no continuaba, todo el mundo vio lo que pasó, y ya explica el refran de que lo que está en la vista, no necesita anteojo, un mes después que la gente estaba afuera. Permíteme, te quedas con nosotros, vamos a despedir televisión y radio, pero nos quedamos con nuestra poderosa red, con todas nuestras redes sociales. Quiero enviar un saludo de despedida a Teófilo Gómez, que está cumpliendo 96 años mañana de nuestra audiencia. Un aplauso para Teófilo, que Dios te bendiga, que te dé mucha más vida, que puedas ver la luz de Venezuela, mi querido amigo Teófilo. Dios te bendiga. Evelin, cierra el segmento y despide el programa en Radio y TV. Seguimos en redes sociales. Nos quedamos, porque vamos a aprovechar, vamos a aprovechar un segmento más con Felipe, como ahora estamos en seis redes sociales, ahora vamos a hablar calzón quitado, porque aquí dice Raimel Miquelena, que es alguien del chavismo que está acá, pero es seguidor de este programa a rabiar. Él dice, pregúntale por qué le mentó a Chávez la madre. Tú le mentaste la madre a Chávez, le respondiste un insulto a Chávez. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que Felipe Mujica se plantó rodilla en tierra y devolvió un insulto? Tú sabes que ese cuento ya lo hemos explicado mil veces. Chávez, nosotros lo respaldamos en el año 98, apenas empezó el gobierno, primero tuvimos problemas con el tema de la constituyente, la manera en que él quería hacerla. Recuerdo que en aquel momento dijimos que no podíamos tener una constituyente teledirigida, él nos amenazó con sacarnos entonces del gobierno, sin embargo, bueno, ahí logramos una negociación y llegamos hasta el momento en el cual se da la elección de la constituyente y el autoritarismo de Chávez se va intensificando más aún y el más le comienza a hacer observaciones. El tratamiento le está dando a Fede Cámara, a los empresarios, a los gremios, etcétera, y Chávez no le hace caso a nada de eso. Bueno, ante esa circunstancia, nosotros como partido decidimos irnos del gobierno, no fue que Chávez nos sacó del gobierno, el más se fue del gobierno de Chávez con un documento que lo presentamos en ocasión del aniversario, señalando todos los rasgos autoritarios que lamentablemente tuvimos razón en lo que ocurrió más adelante en la historia del país con esto. Bueno, Chávez después que nosotros hacemos eso comienza a descalificar al más de mil maneras y yo comienzo a decirle, mira, vale, no hagas esto, no digas esto, no nos señales esto, vamos, públicamente, no todo eso. Hasta que llegó un momento en que utilizó una palabreja que yo ni me acuerdo cuál fue, pero que aplica en términos españoles algo así como que el más era no sé qué cosa y en un programa de televisión con Barta Colomina yo le dije, mira, aquí hay dos respuestas, una respuesta política, esto, esto, esto y una respuesta personal y fue donde vino la mentada de madre. Eso se desarrolló después del más y de manera personal, Felipe Mujica ha dicho que dentro de lo que debe ser la política eso fue un error. Ni le debimos haber mentado a la madre a Chávez ni Chávez iba a haber hecho lo que hizo con el más descalificando la manera que lo hizo. Eso lo hemos reconocido nosotros de hace no sé cuánto tiempo. Entonces, la persona que está haciendo la pregunta debería echar un poco la historia hacia atrás y darse cuenta de en qué contexto fue, cómo el más en su oportunidad dijo que eso había sido un error y lo reconocimos porque en definitiva la política no se puede dar de esa manera. El problema Felipe yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. La política tiene que tener un nivel, una altura en el lenguaje, pero la semana pasada el señor presidente estuvo en Maracaibo y utilizó una frase que es común acá y llamó a todo el mundo, a todos los opositores trimarditos. Entonces, y luego viene y dice a las personas de tercera edad viejos decrépitos. Entonces, ¿cómo le pides tú a esta gente que modere el mensaje? Yo diría más bien mucho hace los dirigentes de la oposición con morderse la lengua y no contestarle. Le dijo el doctor Edmundo González Urrutia, queremos un país donde el presidente no insulte a ningún ciudadano. Coméntame, por favor. Ahí te insisto en lo mismo. ellos van a seguir utilizando ese mecanismo porque ellos han comprado la idea de que la descalificación, la idea de colocar a los dirigentes opositores en la condición que ellos lo colocan, creen que le va a dar algún provecho y que se puede producir de parte de la oposición entonces un mecanismo de descalificación igual al que ellos están utilizando. Menos mal que hasta ahora en el campo opositor lo único que ha surgido con muchísima intensidad es la denuncia sobre lo que ellos están haciendo. Señalándonos de lo que hay que señalarlo, que ellos no son demócratas, no respetan, que ese tratamiento le están dando a los candidatos o lo que vienen haciendo forma parte de un diseño dirigido a provocar una cadena de incidentes y hasta ahora ellos no han podido hacer nada. Tú ves lo que le dicen al mundo y al mundo que les responde permanentemente vamos a buscar la manera de reconciliar vamos a buscar la manera de dialogar sin caer en lo que ellos están haciendo porque lo peor que pudiéramos hacer nosotros en este momento es comenzar a calificar a Maduro, calificar a Jorge, calificar a Diosdado que permanentemente lo hacen y lo hacen sin ningún tipo de miramiento Diosdado inventó la semana pasada creo que supuestamente había un gabinete y entonces comenzó a mencionar personas entre otras me mencionó a mí también yo que era ministro del trabajo y entonces dijo bueno, ¿cómo es un ministro del trabajo que es un hombre que no ha trabajado jamás en su vida? Entonces bueno, ¿qué va a hacer uno con esto? Le va a decir a Diosdado no, que tú eres... No vale, lo que hay que decirle es que ellos en ese tipo de lenguaje y con ese tipo de cosas que están formulando están generando primero dibujando claramente lo que ellos son segundo, creo que eso lo que genera es un rechazo de parte del país porque el país es ninguna sociedad del mundo salvo que sean dictaduras y gobiernos autoritarios enfrentados van a admitir que se traten de esa manera a ellos hay que decirle mira, tú estás utilizando la descalificación tú estás utilizando todo lo que viene pasando porque tú no crees en la democracia porque tú no crees en la alternabilidad porque tú lo que quieres es descalificar la posibilidad de que aquí de emerja un campo democrático que conduce al país de una manera distinta y a los chavistas a los que han votado por ello hay que decirle mira hermano el país lo vamos a gobernar de manera distinta nosotros no vamos a perseguir gente no vamos a andar descalificando no vamos a meter gente presa nosotros vamos a hacer unos países democráticos y eso es lo que hay que hacer como instituto político bueno tenemos solamente en las redes tenemos 709 aparatos que pueden ser celulares televisores Smart TV computadora son familias completas que están conectadas con nosotros en este momento yo quiero hacerte una pregunta Evelin ¿quieres hacerle una pregunta Felipe? Evelin me hace una seña cuando quieras tú le haces una y le pido a la gente que está en la audiencia que le hagan preguntas a Felipe mira la ganó la primaria la la sayona yo le digo la sayona más bonita que ha tenido Venezuela y le digo la sayona porque les mete miedo los asusta los aterroriza luego la inhabilitan la doctora Corina Lloris ni siquiera la inhabilitan sino que dicen no se vistan que no va no la dejan inscribir luego Rosales tiene que hacer una jugada para inscribir a su partido no perder la tarjeta finalmente una negociación al día siguiente para inscribir a González Urrutia luego Rosales renuncia a su candidatura para apoyar a González Urrutia pero quiero hablar de la personalidad de González Urrutia tú que eres un político de tan larga trayectoria y experiencia en las transiciones venezolanas del último siglo pasado tuvimos a Wolfgang la razaba cuando Pérez Jiménez que era un militar pero era un militar preparado yo no sé tenía características para esto y luego en la caída de Pérez tuvimos a Ramón J. Velázquez hay gente que me dice no pudimos tener mejor candidato que el mundo González porque él nos va a llevar por su personalidad a la transición ¿qué opinas tú sobre eso? yo conozco el mundo chicos hace veintitantos años somos muy amigos y conozco de cerca las características personales del mundo creo que él está preparado en términos de de toda su comprensión de la situación para lo que viene en Venezuela incluso creo que así como aplicaba durante mucho tiempo la idea de que hay que buscar un outsider bueno conseguimos el outsider como se consigue el outsider tú sabes que el outsider es alguien que está fuera de juego de repente lo traen a batir y metió un triple o de repente metió un ron eso es exactamente el mundo y como todos los outsiders del mundo valga la redundancia funciona de esa forma él tiene la característica de comprender y saber por experiencia directa varios procesos creo que lo más importante que ha comprendido sobre el tema de la transición es que ninguna transición se escribe previamente las transiciones se van construyendo se van haciendo cuando la gente le mete en la cabeza no, que la transición que si el reglamento destructivo de la transición eso no existe la transición comienza día a día la transición puede comienzar un día que tú y yo estemos bebiendo un botijín y aparezca fuera no de tal y pensamos hablar con él y el tipo es un personaje del gobierno que esté dispuesto a ayudar en la transición y después cuando se echa el cuento dice no que tú sabes que ese tipo ese día se consiguieron con fulano y ahí comenzó el tejemaneo entonces no hay manera de decir por dónde empieza la transición la transición es un proceso que hay que asumirlo es un hecho político que como tal tiene que ser cumplido pero cuando comienza cuáles son los pasos de qué manera esto precisamente hay que tener la amplitud la disposición la comprensión de todo lo que eso significa y tú ves los procesos por ejemplo el de España cuando empezó con Adolfo Suárez después que murió Franco el de Venezuela quién era la razaba que lo mencionaste la razaba era el presidente del círculo militar y hay fotos por cualquier parte donde la razaba le llevaba a Pérez Jiménez tiraba una tumbona le llevaba la toalla para que se secaran las piernas y ese fue el presidente de la junta de gobierno y bueno tuvimos la suerte de tener un militar inteligente un militar democrático un militar que hizo cualquier cantidad de aportes al proceso y eso no estaba escrito en ninguna parte porque no se podía suponer que Pérez Jiménez pues que hace lo que hace el 15 de diciembre y se produce lo que se produce y viene el golpe el primero de enero el intento de golpe de Hugo Trejo el lanzamiento militares yo recuerdo que hay una anécdota de los viejos amigos Eloy Torres y Pompeo Márquez estaban encontrados por allá por San Antonio de los Altos en los altos mirandinos y después que fracasa el golpe de Hugo Trejo Pompeo le dice el hoy bueno Eloy nos ofrecamos dictadura por 10 años más ¿qué pasó? 22 días después se había acabado todo aquello y lo que ocurrió simplemente fue que un hecho electoral no una votación sino un hecho electoral que fue lo que el plebiscito que inventó Pérez Jiménez todo el mundo vio la precariedad del plebiscito y lo que está a la vista no necesita anteojo entonces aquí el país ha visto lo ha visto la Fuerza Armada lo ha visto la sociedad venezolana la precariedad de todos los eventos que ellos hacen y ellos saben que no tienen el respaldo de la mayoría del país la Fuerza Armada por supuesto esto también lo están viendo igual que todos nosotros yo tengo amigos cercanos vinculados y la cantidad de cuentos que me echan como todo el mundo acerca de las opiniones que hay allí es que hay la disposición de entender que la apertura se puede producir que la posibilidad de que haya cambios se puede producir también y que en Venezuela pueda imponerse finalmente la posibilidad de la alternabilidad por una parte de un hecho que no va a significar que tú vas a perseguir militares ni vas a meter presos militares sino que simplemente las Fuerzas Armadas pasan a jugar o deben jugar su papel institucional y eso lo comprende aquí todo el mundo y el problema de esto es que estamos frente a un hecho que es mucho más grave que es las condiciones de vida de los venezolanos nosotros padece el que es más pobre que tiene que meterse en el saco de basura a ver qué come y lo padece también el militar que recibe un sueldo que no le hay que hacer tampoco para nada o lo padece cualquier militante del chavismo porque bueno Felipe yo voy a despedirte agradeciéndote ojalá que antes de que cierre el día como dijiste tú nos podamos tomar una guayacolita en algún botiquín de Maracaibo tú y yo tantos años conociéndonos Felipe fue mi secretario juvenil cuando yo militaba en el movimiento al socialismo y yo era miembro de la dirección regional de educación media hace algo así como casi 50 años Felipe un abrazo para ti que Dios te bendiga espero la invitación no te vayas no te vayas a ser loco espero la invitación que llames a cualquiera de los amigos y le diga mira nos vemos en tal parte para que nos pongamos al día ok no te preocupes muy bien